Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo del Mundo Souls Hoy os voy a enseñar un modo de desactivar al demonio Aries que como sabéis es el boss de la zona inferior del Burgo de los Muertos Y bueno, lo primero que tenéis que hacer es seguir el camino que está siguiendo mi personaje Aquí me equivoco y no era por ahí Tendremos que acceder por la parte de... donde se encuentra el mercader del Burgo Aquí ahora giramos a la derecha Como veis el camino no tiene pérdida Yo he elegido un hechicero pero lo podéis hacer con cualquier personaje Eso sí, si utilizáis un personaje que no utilice ningún tipo de hechizo, milagro o piromancia Es imprescindible que compréis unas cuatro bombas incendiarias que nos ayudarán Llegamos a la parte de aquí Saltamos Y accederemos a esta otra zona A continuación nos quitaremos el set que llevemos para tener Fast Roll Y lo único complicado es este salto que vais a ver a continuación Y que tendremos que aterrizar en la parte estrecha del muro Y ahora realizaremos otro salto Y antes de caer al fondo Reseteamos el juego Abandonamos la partida antes de caer al suelo Si no lo hacemos antes moriremos y no funcionará el glitch Ahora reseteamos Iniciamos El juego Y como vais a ver a continuación El personaje aparecerá justamente en la otra parte estrecha del muro Que es lo que nos interesa ¿Veis? Justamente ahí Y ahora en esa misma posición Lo único que tendremos que hacer es rodar hacia delante Simplemente rodamos Y caeremos en la parte superior de la puerta del boss Ahora se acercará uno de los perros Y bien con las bombas incendiarias que antes os he dicho O en este caso yo utilizo las flechas de alma Y nos quitamos a ese perro Y ahora lo que hay que hacer es O bien saltar o rodar Pero mantenernos alejados de la puerta de niebla Ahí ¿De acuerdo? Porque si nos pegamos a la puerta de niebla El boss se activará Ahora nos quitamos del medio al otro perro Y si os dais cuenta El demonio de Aries ni se mueve No nos ataca y se queda ahí quieto Como digo Os tenéis que mantener alejados de la puerta de niebla Como os acerquéis a ella El boss se activará Y a partir de ahí Pues veis Aquí hago un poco el tonto Para que veáis que no se mueve Y aquí le ataco Y si os dais cuenta Le vamos quitando vida He utilizado hechizos Pero ahora Voy a utilizar la daga que llega al hechicero ¿Veis? Aquí le stuneo Y bueno es un glitch bastante interesante Curioso y divertido Ahora le tiro unas cuantas bombitas Y nada chicos Para que os vengáis de él Si en su momento os costó Mucho derrotarlo Así que nada chicos Espero que os haya gustado el glitch Y nos vemos en próximos vídeos ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!